Hola a todos, soy Brandy64, yo les traigo dos microsets de Five Nights at Freddy's Sister Location y en esta ocasión les traigo a Funtime Freddy con el escenario de la izquierda y a Funtime Foxy con el escenario de la derecha que bueno pues tal vez el escenario de Funtime Foxy sea del Funtime Auditorium y el de Funtime Freddy pues la verdad no sé si esto era para ponerlo o Funtime Freddy está en el Funtime Auditorium o Funtime Freddy tiene otro escenario diferente que no hemos visto en Sister Location y bueno pues la verdad no se sabe si está fuera de servicio, nunca se sabrá, tal vez Kellen Goff o Scott Cawthon no los confirmen y bueno pues porque en esta ocasión les traigo dos sets y siempre reseño un set por cada set la razón es simple porque estos dos son como únicos que digamos, bueno si son únicos y por qué digo esto, porque el escenario se puede juntar para que así sean Funtime Foxy y Funtime Freddy así juntitos dando ahí conciertos y bueno pues vamos a comenzar con Funtime Freddy esperen déjenme quitarlo, ahí está, déjenme ponerle de nuevo su pata que no puede faltar y bueno pues comenzaremos con Funtime Freddy que bueno, aquí le podemos quitar su micrófono pero yo prefiero dejárselo, puede mover los brazos, las muñecas, puede mover su brazo pero no puede mover a Bon Bon, pero también este, el Bon Bon, bueno déjenme, se ve, no se ve muy mal la verdad se ve muy bien para esos sets de construir y bueno pues se ve bien padre ahí se puede mover así, hola, ¿cómo están? hola, 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 hey Bon Bon, vamos a dar un concierto ahí está bien Funtime Freddy, yay, concierto, fiesta, fiesta y bueno pues también aquí tiene sus líneas que se abre la cara y bueno pues ya sé que ya lo había dicho en el set de Baby y no chicos pues lastimosamente no se les puede abrir la cara porque en serio cuesta trabajo y bueno pues ya sé que a mi Funtime Freddy me cuesta trabajo quitarle la máscara para que ustedes vean por ustedes mismos que este no se le abre la cara si no básicamente pues tiene ahí un endoesqueleto al igual que todos los animatrónicos y al parecer es más reluciente porque el de los al parecer en los de Sister Location los animatrónicos del Circus Baby tienen el endoesqueleto muy brillante y bueno pues tal vez saquen variantes de Jumpscare para que así ya todos estemos satisfechos déjenme ponérselo ya donde estaba antes para ya reseñar de una vez a Funtime Foxy esperen déjenme quitarle que del parecer se le cayó su pata déjenme ponérselo ahí está bueno pues la verdad Funtime Foxy no se ve muy mal y algo que me encantó es que tiene una cola así como pueden ver aquí tiene su cola ya que otras cosas no tienen su cola aunque casi la mercancía de Funtime Foxy sí tiene su cola puede mover también los brazos, las muñecas, la cabeza y también le podemos quitar aquí su máscara y también tiene ahí el mismo endoesqueleto y bueno pues la verdad la cola no la veo tan mal y ya pues es lo único que hace y ahora vamos con los escenarios que tienen Funtime Freddy y Funtime Foxy que bueno pues la verdad no sé de dónde sacaron el escenario de Funtime Freddy pero el de Funtime Foxy es el Funtime Auditorium aunque el Funtime Auditorium si ustedes han jugado el juego de Sister Location tiene, o sea tiene unas luces alrededor que bueno pues no creo que le incluyen porque bueno de seguro cuesta un poquito de trabajo hacer esas luces aunque no lo creo y bueno pues ahora vamos con los posters que te incluían en los instructivos y no pues en esta vez no son dibujos de los de Final Surface 2 sino que vienen estos dibujos del edificio esperen déjenme alejar un poco la cámara para que lo vean mejor o sea bueno ya sé que casi todos no conocen a esta artista pero Lady Fizzy es la es una dibujante que dibuja los animatrónicos así de bien padres o sea vean vean esto es hermoso y al parecer la contrataron para dibujar y que haga la mercancía oficial y hasta el mismo Scott Cawthon le dijo que hiciera los animatrónicos algo orgánicos para Five Nights at Freddy's de Twisted Ones y ella los dibujó y actualmente trabajó para este el Five Nights at Freddy's 6 o el Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator y aquí tenemos a Funtime Freddy y a Bon Bon y este es el escenario que yo me refiero o sea hay muchos globos y hasta en la imagen de Funtime Freddy se puede ver en un mismo escenario con globos y no se sabe pero este dibujo la verdad está muy padre y bueno pues esperen ahora vamos con el de Funtime Foxy que aquí está en el este en su Pirate Cove porque recuerden de que en la Custom Night Funtime Foxy está en un Pirate Cove como el Foxy del primer juego que está en su Pirate Cove y cada vez va saliendo de su cortina va saliendo, va saliendo y va corriendo a tu oficina para matarte también este dibujo se ve muy padre hecho por Lady Fizzy y me gusta si ustedes quieren ver más dibujos de esta artista pues está el link en la descripción para que lo vean bueno eso ha sido todo ya sé que el video fue un poco corto pero ya saben no hay tanto que decir de los microsets bueno chicos eso ha sido todo adiós